Hola, buenos días. Gracias a todos por acompañarnos en esta tercera sesión de OpenStudio. Hoy estamos con la artista Tania Beltrán, acá en su taller, muy cerca a Popayán. Tania hace parte de la tercera sesión de OpenStudio. Y tenemos la posibilidad y la hecha de conocer su espacio de trabajo. Tania es artista, egresada del programa de artes plásticas de la Universidad del Cauca. Es bogotana y hace mucho tiempo que vivo aquí en Popayán, ya radicada. Bueno, gracias Tania, bienvenida. Gracias a que nos acompañan. Y bueno, estamos aquí a las afueras de tu casa, en el taller, viendo este espacio de trabajo. Ahí atrás nos acompaña pues como tu espacio, que es el horno, que es uno de tus elementos principales a la hora de trabajar, que trabaja la cerámica. Sí, podemos empezar por ahí, trabajando, hablando sobre tu trabajo con la cerámica, tu relación, cómo empezaste, hace cuánto trabajas con la cerámica. Hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, sí, este es el espacio pues donde trabajo, el espacio que, donde estoy bastante tiempo, bastantes horas al día. Y sí, la cerámica, ¿hace cuánto me preguntas? La cerámica, pues desde que estaba en la universidad intenté, intenté hacer cositas ahí con Miriam Teresa, empezamos como a trabajarla. No era una materia obligada, pues era simplemente porque quise tomarla, pero entonces no le cogí como el gusto en el momento y cuando salí de la universidad ya fue cuando dije, ahora sí quiero, y empecé a averiguar, a buscar en internet, a ver qué pasa y ahí es como el inicio. Yo creo que más o menos como en serio unos cinco años, pues no sé qué tan en serio sea, porque he estado como haciendo ensayos. O sea, lo que, o sea, en la tecnología avanza muchísimo, ¿sí? Y la cerámica no se queda atrás. En cuanto a cerámica, hay muchísimas cosas, ahora ya se está imprimiendo en cerámica. Entonces ya hay modelos en 3D, se imprime en 3D en cerámica, entonces ya le puedes dar la orden a un computador para que te haga una pieza. Y las vajillas y todo esto sale a una escala industrial, entonces no se queda atrás. Entonces yo lo que hago aquí es tratar de hacerlo con lo que tengo, con lo que soy, con lo que puedo. Y hago todo el proceso, ¿sí? Aquí saco la tierra de aquí mismo, la proceso, todo se hace aquí en el taller. Entonces ha sido como eso, viendo cómo funciono desde aquí, en ese sentido. Listo, ya nos contestó un poquito sobre esa relación también con el espacio, ¿no? Que es donde aquí sacas hasta el material y la materia prima, donde haces tu trabajo. Sí, yo, pues bueno, a veces cuando son trabajos grandes, por ejemplo ahora que estoy haciendo esas placas, los números para las casas, eso sí, o sea, se necesita bastante cantidad, entonces sí la voy y la compro de pronto a las ladrilleras o a distintos sitios. Gente que trabaja con esto, ¿sí? Pero para mi trabajo cuando yo quiero, que es casi todo el tiempo haciendo ensayos de pigmentos, haciendo ensayos de texturas, todo eso yo, eso lo estoy sacando de aquí mismo. La casa sí es que es como en caída aquí el terreno, entonces como cuando llueve se estaba inundando. Entonces mi pareja, César, él cogió y empezó a sacar como, hizo la canal para que el agua fluyera. Entonces en el momento en que hizo la canal, sacó un poco de tierra de ahí. Y cuando yo veo ese barro, lo toco y lo veo que es supremamente plástico, muy agradable, entonces empecé como a trabajarlo, ¿sí? Es un barro que está con gusanos, con bichos, con las raíces del pasto y todo, pero entonces empecé a trabajarlo y me pareció espectacular, o sea, es buenísimo, solamente pues que tiene un mayor proceso porque pues el que ya traigo de la ladrillera ya está listo. Y empecé a trabajar fue con ese y eso es como lo que es, cuando los ensayos y lo que quiero hacer, si lo saco, lo hago desde ahí. Pero pues cuando son trabajos grandes, como te digo, pues ya voy más a la fija con el barro que compro, que se consigue. Bueno, y todo el proceso, ¿sí? Lo paso, ahí está el sitio donde me gusta mucho amasarlo con los pies, hacer todo, o sea, lo básico, porque además es un, estuve dando unas clases una vez en la FUP y una de las chicas, vamos, agarramos el barro de un sitio, hacemos todo y lo llevamos y entonces empezamos a amasarlo con los pies y ella me decía, pero si yo pagué en un spa y me pusieron a hacer exactamente lo mismo, entonces, entonces, y de verdad, que es una cosa re agradable, o sea, sentir eso. Es una terapia. Claro, es una terapia total, entonces, por la noche uno siente como el hormigueo, la sangre le fluye por las piernas, o sea, es lo más rico. Entonces, hago todo, saco el barro, lo traigo, se amasa, se pasa, me llama muchísimo la atención es el hecho de que es algo como tan sencillo, tan común, como hasta sin, mucha gente, no, pues es barro y no, pues embarrarse los pies, embarrarse es terrible, es sucio, todo eso y en lo que se convierte, en lo que puede llegar uno a transformarlo, en algo mucho más, que pasa también por distintas cosas, por el fuego, por el aire, todo eso tiene mucho que ver. Y lo trabajo aquí, este es el espacio, lo hago, me gusta mucho, yo trabajo mucho la técnica de placas, estoy ensayando, ahorita pues hablamos de los ensayos de lo que hago, y hasta que llega pues al horno, este horno lo construimos con un señor que tenía una ladrillera aquí cerca y él quemaba ladrillo, entonces yo quiero un horno, pero más pequeño, más pequeño, porque él quería, era grande, grande, porque él quería, lo que hace es ladrillo, entonces él quería, yo no, yo quiero algo más pequeño, con la idea de él, con la idea mía, entonces empezamos a trabajarlo y eso fue lo que sacamos hasta lograr esto. Bueno, ahora la relación con tu obra, con tu propuesta plástica, en cuanto a la arcilla, el material, digamos también que lo relacionas mucho con el performance. O sea, yo el arte lo he abordado desde distintas técnicas, y siempre como buscando como la técnica como que se acomode, como que me sirva para trabajarlo, pero entonces, fuera chévere mostrarle, bueno, porque, bueno, yo empecé a trabajar desde la universidad, por ejemplo, hay una obra, precisamente la que hice con el performance, que es sobre lo falso, lo positivo y lo negativo, esta obra es como el final de varias obras, de varias cosas que yo hice desde antes, en la universidad hice, uno de los ejercicios fue la boca, la saqué en el molde, en alginato, solamente un molde, saqué 50 bocas, y la obra le puse de nombre 50, pero es 50 con S, sin, como hablar de lo que no se cuenta, de lo que uno se calla, es una boca cerrada, es un solo molde, hice 50 bocas distintas, de eso que se calla, de eso que no se dice, y como hablando de eso, chévere, ahorita vamos y vemos las imágenes allá. Entonces, pero bueno, no eran en arcilla, yo no estaba haciendo arcilla, eso las hice en yeso, vaciados en yeso, entonces como que es, después empecé con, hay una obra también que se llama Arqueología de mi cuerpo, que es también, bueno, todo eso que no se dice, pero ya es la boca como tal, la forma, entonces empecé a sacar partes de mi cuerpo, entonces empecé, que un dedo, que una mano, que el codo, que distintas partes del cuerpo, pero tratar de que sean como muy fieles, tratar de que, para hablar de qué es lo que soy, de qué estoy construida, de qué estoy hecha, qué es lo que me hace ser, también las ideas, todo lo que yo tengo, todo lo que me construye, todo lo que soy. Y entonces esa fue Arqueología de mi cuerpo. Y sí, entonces como ese territorio personal, estoy abordando como es esa parte de mí, pues es lo que yo tengo, que es lo que soy. Y entonces, pero resulta que yo empiezo a trabajar, a darme cuenta que para hacer esas partes positivas, tengo que hacer un molde, sí, y entonces ya no era como la primera obra que era solamente una boca, un solo molde, no, sino que entonces son muchos moldes para distintas partes, pero entonces me empezó a gustar muchísimo el molde, entonces también metí el molde. El molde era uno, era el negativo, el positivo, y habían otras piezas que como que no parecían, no tenían forma, se deformaban, o simplemente era la huella dada por la piel, simplemente las agarraban en la mano y hacían un gesto y salían entonces a estas. También me gustaron, me llamó la atención cómo dejarlas, entonces le puse falso, las falsas. Entonces esas son falsas, las unas son las positivas y las otras las negativas. Pero bueno, ¿qué pasa? En el momento en que yo también estoy trabajando, yo trabajo en torno a la memoria y sí, esa reconstrucción de quién soy yo, qué soy, para dónde voy, de dónde vengo, pues ya lo dije con la otra obra. Y entonces esta obra la cojo y bueno, y también estoy hecha de factores sociales, lo social me compone a mí, entonces empiezo a darme cuenta de las cosas que me afectan. O sea, no sería yo la misma si hubiera nacido, si viviera en otro sitio, si me voy para otro sitio, no soy la misma. Entonces las cosas, esos hechos sociales también me afectan a mí. Entonces hay una serie de obras, también he estado muy metida, me ha llamado la atención hablar de la política, de lo que vivimos y todo eso. Entonces lo relacioné con los falsos positivos del momento. En el momento salieron, pues en el 2008, pues que se fue todo el descansar sobre los falsos positivos. Después yo empiezo, hay otras obras que hablan sobre eso, pero entonces lo empiezo a relacionar con el nombre de estas piezas. Además que son unas piezas que ahorita las vemos, son como si hubieran sido encontradas, como unos descubrimientos arqueológicos, como si fueran encontradas, son partes de alguien, son partes de personas, son todo eso, entonces lo relaciono con eso. Entonces por eso le puse el nombre, sobre lo falso, lo positivo y lo negativo, también haciendo alusión a los falsos positivos, que es una cosa social que también me afecta y me hace. Bueno, eso pues en cuanto a la cerámica, pero pues hay otras cosas que también están ahí. Otros medios que exploraste. Sí, claro. Antes de la cerámica que habías explorado, de pronto que te puedas que puedas, hayas visto y que se conecte con ese trabajo. Pues o sea, la instalación, yo casi siempre he hecho son instalaciones, ¿sí? Empiezo como a trabajar esa reconstrucción del ser, lo que yo soy, en torno a la memoria, y entonces todas las obras iniciales, pues el sueño de Caperucita, todo esto que es ese ideal, pues como recordando lo que yo fui, lo que yo soy ahora, pero ¿por qué soy? Por algo que he vivido, por lo que tengo atrás, por todo ese poco de cosas. Entonces yo siento pues que hay un hilo conductor pues siempre en la obra que es esa memoria y la fragilidad, ¿no? La fragilidad del ser humano, la fragilidad de la niñez, la niñez es muy frágil. La naturaleza, bueno, entre comillas, porque pues, o sea, si vamos a pensarlo bien, es muy fuerte y muy potente, pues en la naturaleza también hay cosas muy fuertes y todo, pero perfectamente uno como ser humano puede talar un árbol, dañar, daña todo, entonces es muy fácil. Lo femenino, lo femenino es fragil, entonces también hablo como de eso en toda la obra. Bueno, vamos haciendo el recorrido. Sí, si tú quieres, vemos, sí, para mostrarte eso. Pues estamos aquí donde está el horno. Ah, bueno, este es el horno, mira, si quieres. Bueno, es el horno, tiene una cúpula, esta base. Por acá es por el sitio donde ingresan las piezas, ¿sí? El grosor de la pared es el largo del ladrillo, es lo que tiene el ladrillo del largo. Y todo es, es como decir, esto. Y por acá es por donde ingresan las piezas, tengo que, en el momento en que yo meto las piezas, tengo que cerrarlo y echarle barro para que quede hermético. Claro, mira que aquí, eso es bonito en esta parte porque los que tuvimos una formación en artes, cuando vemos esta, como exploramos estas técnicas del modelado en arcilla y la quema, pues son como hornos más industriales, ¿no? Más, con gases, ¿qué es, no? Gas, eléctricos, pues no, yo intenté ver eso y... Sí, además que me gusta muchísimo porque esto te da una textura, un color muy bonito, o sea, esto da, 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 la candela atravesando la llama de la distinta madera, pues da, da colores, da tonos, es muy bonito. Esa pela era lo que se hacía desde la prehistoria, pues, o sea, eso era lo que hacían, ¿sí? No existían, pues, los hornos eléctricos ni nada de esto, pues, entonces esta era la forma. Y eso es lo básico que aún es vigente, o sea, aún es lo que está ahí y, pues, lo que te decía, la tecnología, pues, sí ha avanzado muchísimo y hay muchas cosas, pero no, esto no queda atrás. Esto está muy... Sí que permanente. Sí, y no se necesitaría más, o sea, es más que suficiente. Se puede quemar hasta con esmaltes, pero pues yo no lo hago porque ya sería... No, a mí me interesa esa técnica que se hacía precolombina, o sea, el bruñido, todo eso hasta ahí, me gusta hacerlo. Además que no me gusta trabajar ni con doble quema, ni con esmaltes, ni con cosas tóxicas, porque el esmalte sí siempre trae plomo, siempre trae cosas, entonces prefiero como evitarlo. Bueno, aquí este se utiliza, yo sí lo... eso sí utilizo un pirómetro para saber la temperatura. Eso sí, si lo uso, pues, este es el pirómetro y, pues, se prende y aquí salen los numeritos de la temperatura. Yo lo llego, lo subo hasta mil grados, más o menos, seis horas. ¿Y utilizas leña? Leña. Y eso es lo bueno acá, pues yo tengo todo el bosque de roble, no necesito ir a cortar, mira, es que para la muestra un botón, o sea, hay cantidad de leña por todos los lados, hay que se corta, se caen las parcas, se caen los árboles allí. Hay un árbol que cayó hace poco, entonces yo utilizo siempre todo eso. Entonces, simplemente es que me ayuden a traerlo, picarlo, hacerlo leña y eso es lo que se usa. Y siempre hay, siempre, siempre tengo stop de buena leña por eso. Y aquí, pues, y es una leña supremamente buena, pues, es el roble, que es muy buena para quemar. Aquí tenemos el torno, ¿qué se llama? Sí, este sería el torno. Es un torno, pues, que lo conseguí hace poco, no estoy muy, 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 ¿qué? Muy interesada, pues, en el trabajo con torno. Bueno, pues, porque no lo he hecho y, bueno, pues, me llamó la atención es por lo bonito, por lo agradable, porque este es un torno antiguo de una señora aquí de la vereda que trabajaba. Entonces, el nieto lo tenía tirado así en el, a la intemperie, estaba al sol y al agua, se alcanzó a podrirse un poco las patas. Y entonces yo fui y le propuse compra por tenerlo. No es muy cómodo porque es un torno que, si tú te das cuenta, uno se sienta acá. Bueno, yo no me subo con zapatos, pero lo voy a hacer ahorita. Siempre me quito los zapatos para hacerlo. No queda uno de frente a la pieza, sino que queda de medio lado. Y la idea sí es que uno quede de frente y tener apoyos. Uno se apoya en las piernas, en las rodillas. Pero me llama la atención por lo bonito, por lo antiguo, por lo que representa, por lo que es. Entonces, este es el torno, pues los, estos sí son las estivas, pues el sitio, necesitaba un sitio que se pueda amasar y tirar la arcilla con fuerza acá y todo eso, esto me sirve. Y lo que, y la cerámica es chévere también, es que lo trabajas, o sea, no necesitas nada. Un palo, cualquier cosa, un pedazo de, unas tijeras viejas, cualquier cosa, todo, 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 todo te sirve para hacer arcillas, para hacer, para hacer, para hacer, para el trabajo. Además que tienes aquí el bosque, la naturaleza, entonces. Sí. Estoy construyéndolo todo. Sí, todo, así, pues en este momento estoy haciendo ensayos, mira, si tú quieres, aquí detrás tuyo. Me estoy haciendo daño. Lo último que estoy haciendo es ensayos de pigmentos con engobes. Y por fin me salió después de que... ¿Engobes? Sí. ¿Qué es engobes? Engobes es el, o sea, ¿cómo uso para pintar los colores? Para la cerámica. O sea, es el pigmento que voy a usar para decorar. Entonces, por fin saqué estos y estos, que son tierras para usar, o sea, lo que te dije inicialmente, me interesa una sola quema. O sea, que sea, además que el camello de quemar no es fácil. ¿Cuánto demora una quema? Seis horas. Seis horas. Seis horas. En una sola quema. Y entonces, no, es difícil. Y hasta hace como un mes estaba ensayando y todo me salía, todo me salía rojo, todo me sale café, todo, todo sale igual. Entonces, no, ya, ya cambia. Estoy haciendo un ensayo de papel cerámico. Y mira... ¿Qué se logra con el papel cerámico? Que la pieza sea mucho más liviana. Mira el grosor de esto. Es papel. Me llama mucho la atención el origami. Quiero hacer origami. No sé si sirvan. Entonces, bueno, estoy haciendo esos ensayos, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy ahorita. Pero entonces, este lo acabé de quemar la semana pasada, hace ocho días creo que quemé. Y me salió esto. Y yo con que me salga esto, yo ya, ya, se ganó. Las seis horas se quema. Porque es que mira la textura. Es papel cerámico. O sea, es mucho más liviano, más fácil de trabajarlo. Lo puedes doblar. Esa arcilla que la puedes doblar, que la puedes hacer. ¿Ya quemada? No, ya quemada no. En el momento para trabajarla. O sea, poderla trabajar. O sea, si tú coges un pedazo de arcilla y la vas a doblar, es difícil. Sí tienes que hacer la forma, darle la curvita y todo eso. Pero no, pero como tal, doblarla. Entonces, en esa se estoy. Bueno, muchachos. Los que están conectados, un gran saludo. Recordarles que estamos acá en la tercera sesión de Open Studio con Tania. Y estamos hablando sobre su trabajo en relación con la cerámica y la tierra. Entonces, él nos está contando un poquito sobre su proceso, sus exploraciones en cuanto a la arcilla. Los invitamos a que compartan, por favor. Si tienen alguna pregunta, por aquí los vamos a leer. Si tienen alguna pregunta hacia ella, con gusto se las haremos llegar. A ver, allá vemos unas plaquitas, unas placas. Ah, bueno. Este es el trabajo que estoy haciendo ahorita. Pues, o sea, del arte no vivo. Qué lástima decirlo porque fuera lo ideal. Pero bueno, entonces, en este momento me contrataron para hacer los números de unas casas. Entonces, pues, empieza allá el barro, ¿sí? Ahí es donde te digo que se amasa. Lo paso allá, se hace todo, se hace la placa. Sale... Esto está húmedo, está húmedo, pero ya está más rígido. Estado de cuero se llamaría. Yo lo que mostré fue como esta la idea. Va a quedar así, que este es el color. O sea, el engobe es esta tierra de color que le he hecho en este momento. Antes de quemar es negra, queda negro. Pero después de quemado queda rojo. Entonces, la idea que yo le propuse a ella, a la señora que me llamó para las placas, fue como esta, entonces ya llegamos a esto. Y estas, pues, ya son como quedarían las placas como tal. Entonces, son, pues, la nomenclatura de todo un conjunto. Tengo que hacer 116. Ahí voy. Ahí voy. Ajá. Ahí estamos con eso. Entonces, sería eso lo que estoy haciendo en el momento. Y mis ensayos, que están ahí todos perdidos, de texturas, de colores, de pigmentos. Entonces, ahí, haciendo cosas. Bueno, vamos a hacer el... Vamos a ver allá que las otras... Miren, este espacio tan bonito, en medio de la naturaleza. Ay, déjale. Bueno, bienvenidos a mi casa. Oigan. Los trabajitos. La cocina. Bueno. ¿Para qué veníamos acá? ¿Puedo hablar de ti? Bueno, espérate, ¿prendo la luz de pronto? ¿O abro la ventana? No, pero para abrir la ventana me toca treparme allá arriba. No tengo... Ah, espérate, ¿qué pasó? Ya. Bueno, de cerámica, pues, lo que se ha expuesto y que son estas mujeres, pues, las que tengo, que, pues, que inicié como, inicialmente eran como estas, así, con esto fue como con las que inicié y, y bueno, ¿no? Las que, las que terminaron llamándome la atención y que terminé haciendo, pues, fueron estas que hablan del chivar y, ¿sí? Ese, ese ideal social que, que hay de, de ser mujer y que debe ser útil y disponible. Aquí tenemos una pregunta, Michael Ben. Dice, ¿la arcilla la preparas tú misma con paros del mismo sector? Sí. Eh, no toda. Cuando tengo que hacer cosas grandes, eh, que, lo que te comenté, pues, sí, ya un trabajo grande y todo eso, sí la compro, voy a una ladrillera que tienen la máquina grande y la amazan y todo eso, pero cosas así, a ver, ¿cuál es de acá? No, no sé, hay muchas cosas que sí, sí son, sí la, la saco de acá, la preparo, se le echa, pues, otras arcillas o, o, bueno, hay cantidad de cosas que, que se utiliza para hacerla. Bueno, eso que nos estás mostrando aquí es de, de las últimas piezas que vimos expuestas, ¿no?, desde los últimos trabajos. Estas sí, eh, o sea, estas sí, hay unas que no se han expuesto porque ni siquiera las he amarrado todavía. Eh, ay, falta una. Bueno, falta, falta, falta una. Esta todavía no, no la he amarrado y había otra que, que está por allá, paseando. ¿Y esa serie qué la compone? ¿Esta serie, esa es? Esta, es Mujeres Saladas. Mira, perdona, ¿me muevo mucho? No me muevo. Sí, mira, por ejemplo, esto, esto fue lo que... ¿Dónde están? O sea, son, ahorita en el momento tengo siete piezas, ¿sí? Son estas piezas. Eh, son estas, es, estas esculturas en arcilla, pues, que es el tamaño. Eh, sí, que, que simbolizan el ideal social, pues, de, de lo que es, de lo femenino. Entonces, es, es, todo lo que, lo que yo pienso, pues, que, 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 que en la historia, pues, se ha tratado a la mujer como si, como si no pensara, como si se han hecho, eh, distintos ideales de que, de que sí, de que debemos ser útiles y estar disponibles, ¿sí? Sí. Entonces, me llama la atención. Entonces, además, que la técnica del shibari inicialmente era una técnica, eh, eh, para, para, para amarrar a, 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 a los reos, ¿sí? Pues, que, 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 que atrapaban a una persona, una técnica japonesa, que atrapaban a alguien y cómo tenerlo, cómo transportarlo sin hacerle daño. Entonces, empezaron a, a, a desarrollar esta técnica de cómo amarrar a, a, a un preso sin hacerle daño. Pero, entonces, después, ya por la forma y todo eso, eh, se convirtió en, 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 en algo mucho más sexual. Y, y, pues, no, pues, me llamó la atención hacerlas. Y, y estas son, eh, pues, hasta el momento tengo siete, ocho piezas hechas. No sé si, si haga más de pronto. Entonces, ahí vamos con estas. Bueno, ya que estamos aquí, viendo tu, tu, tu agenda, tu portafolio, puedes ir mostrando, por favor. A ver, sí. Eh, ah, bueno, otra, el, la otra, obra, pues, que te comentaba, que es lo falso, lo positivo, lo negativo, pues, esta viene de, esto fue lo que primero hice, ¿sí? Que son las bocas con una sola, con un solo molde, pero, entonces, cada una era, todas eran distintas. Y, y, pues, que habla de eso, precisamente, de lo que no se dice, de lo que, de lo que, de lo que uno se calla, porque, porque no quiere decirlo, porque no puede decirlo, porque no sabe qué decir. Pero, es lo que me pasa a mí. Pero, bueno, es, 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 como, como el antecedente de, 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 de esta, de esta, de esta obra, sobre lo falso, lo positivo, lo negativo. Después viene, no tengo imágenes de, de, de arqueología de mi cuerpo, porque, pues, no las tengo en este momento y, y las, no las tengo. Pero, entonces, era en esta parte, cuando, cuando empiezo a hablar sobre, cojo partes, en realidad, físicas del cuerpo, a mostrarlas tal cual son, tal cual son, para, para hablar de lo que me conforma y lo que me compone. Entonces, esa es como la segunda parte. Entonces, pues, hice arqueología de mi cuerpo. Y después, eh, ya, que, ya, pues, que te comento que hice la de, la, la última, que es, armo, eh, eh, el performance que, que hice sobre lo falso y lo positivo. Entonces, hice muchísimas más, ¿sí? Porque primero eran como poquitas piezas, como, bueno, unas 60, 70 piezas se hicieron con, sobre, con arqueología de mi cuerpo. Y, pues, después ya esto, ya, ya, yo llegué a hacer como unas 600, 700 piezas. 600 y 700. Y, y la idea es que eso, sí, lo que me conforma, no soy, no soy solamente yo única aquí, ya mis ideas, mis pensamientos, no, pero eso, eso, sí, todo eso está, pero en torno a lo que he vivido. Y, y lo social me parece supremamente importante para, 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 pues, para hablar de lo que yo soy. Eso es lo que también me conforma. Entonces, lo que yo hago en performance es, 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 eh, me dibujo en el piso, yo misma hago mi croquis, lo hago con mi mismo cuerpo, en una tela, en una tela, una vez lo hice en una tela, otra vez lo hice en un papel. Bueno, eh, me dibujo y después vengo las piezas que están allá y las, y las, y las ubico en, ¿les vemos o? Sí. Están allí. Estas piezas vengo y las, las, las voy pegando sobre, sobre, sobre el, sobre el croquis. ¿Sí hay luz? ¿Sí se ve? Entonces, mira, eh, esta, por ejemplo, es positiva, es tal cual la, la parte de la mano, si es positivo, este es el negativo, el, 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 el puño cerrado, ahí lo que salió. Y, y, y hay unas que, que, ajá, que no se entienden. Bueno, creo que no hay esto, no se entiende. Entonces, empecé a sacar, entonces, por eso fue que la relación sobre lo falso, lo positivo y lo negativo. Sí, estas son como todas las piezas. ¿Y qué elementos hay aquí en, en estas, en estas piezas? ¿Qué parte? Sí. ¿Qué parte? De todo. De todo. Adivina, adivinador. No, pues, mira, la oreja, el oído más bien, ya estoy, ya estoy, ya estoy, como por dentro. El, el puño. Es parte. Sí, no, tengo de todo. La vagina, el codo. Los codos, la vagina, la boca, todos son vaginas. Todo queda igual. Todo el mundo, pues, dice que son vaginas. El ombligo, los pezones, todo, todo el cuerpo, todo el cuerpo. Hay partes muy planas. Hay partes de la espalda, por ejemplo, esta es parte de la espalda. Y, bueno, y de cerámica también, pues, están, lo que ahorita estoy tratando de sacar, pues, las piezas, las vasijas silbadoras. Estas son las vasijas, pues, que tienen ruido. La idea es que uno le echa agua y con el movimiento, hace el movimiento del aire, tiene que hacer el silbido. Entonces, la idea de esto es, anteriormente, pues, encontramos en los vestigios, en todas las vasijas que se encuentran, partes de la historia. Sí, se saben cosas de la historia por las vasijas, precisamente, por todo lo que se ha encontrado. Entonces, yo también quiero como hacer una serie de vasijas donde también hablar y plasmar el momento de la historia que estamos viviendo. Con una técnica, con una técnica precolombina, como se hacía antes. O sea, me interesa el bruñido, el engobe solamente, o sea, el engobe, las pinturas antes de quemar. Y eso, eso es lo que me interesa. Entonces, quiero hacer esas, que son eso. Estas, esto es un ensayo para las piezas que hice. ¿Todas suenan? Están a la venta. ¿Son qué? Están a la venta, por ejemplo. Están a la venta. Yo no sé. Debería, ¿no? Debería, sí. Así que, muchachos, ¿se les interesan esas piezas? ¿Pueden contactar a Tania? Pues sí, soy repésima veniendo. Estas manzanas, pues que quiero hacerlas, mis manzanas podridas. Todavía tengo la idea de, pues en el libro de artista, lo que hice fue trabajar con el papel, la forma del pop-up, donde, sí, el nombre es manzanas podridas, se hace referencia a todos los hechos, pues, tan lamentables que hemos tenido. Y que una forma quieren, quieren es minimizar. Y que no, eso pasó, pero eso pasó por allá. Y no, es una cosa que no es tan que pasó ya. Simplemente que es una cosa que está evidente. Y el arte tiene que ponerlo en evidencia, tiene que mostrarlo, tiene que, muchas veces el arte nos sirve para explicar cosas, para explicar, para decir cosas que pasan, para denunciar o simplemente ponerlo en evidencia. Entonces, eso es lo que quiero hacer con estas. Entonces, ahí están todas las vasijas que falta decorarlas. Otra cosa que he hecho, pues, yo también, hago de todo. Estaba haciendo, hago joyería, ¿sí? Y entonces, en la joyería, bueno, joyería y también destilamos aceites esenciales, que es una de las formas, pues, de, como yo trabajo. Saco aceites esenciales y, 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 entonces, un elemento que, que, que se utiliza como joyería y en los aceites esenciales serían los, los, las ánforas. Esta ánfora es el collar y aquí se, se echa el, la gotica de, de aceite y, y es una forma de hacer arteterapia, aromaterapia. Entonces, esto es lo que, lo que estoy haciendo en joyería. Esto es plata, todo el borde es plata y cerámica. Entonces, ahí uno, cerámica, la joyería y los, y los aceites esenciales. El, 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 enredo, enredo de todo. Entonces, estos, estos son como los que, estos sí, estos sí se venden así, estos sí son los que me compran. Con los aceites. Los promociones, los promociones les uso. A la venta. ¿Ya cómo? Ya, ¿cómo? Esto suena 25 mil pesos. Aromaterapia. Las, las, las ánforas. Todo hecho a mano con aceites naturales y extraídos también. Sí, sí, de aquí a la vereda yo compro aquí el eucalipto, el romero. Y, y aquí mismo se, 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 se cocina, se hace, los menjurgues. Una vez que nos encontramos, ahí veo como un nido, ¿qué es eso que está ahí colgado? Sí, sí, esto, o sea, estoy como tratando de trabajar, eh, ah, bueno, sí, bueno, hablemos de eso, pero, pero aquí. Sí, si quieren, o sea, cuando yo empiezo a ver la cerámica, empiezo a encontrarme en la naturaleza, distintos elementos que son, estos son las casas de los, de los bichos de animales, esto es de una avispa. Ah, sí, sí, sí se ve, eh, sí, entonces empiezo a encontrarme como todo esto, entonces empiezo yo a agarrarlos antes de que llueva y se dañen, y como, como a tratarles de hacer la cacería para, para agarrarlos y los quemo. Entonces, este ya está quemado, todo esto ya está quemado, entonces yo creo que debemos como, como, como mirar más hacia lo animal, hacia el funcionamiento de los animales que, o sea, tenemos mucho que aprender ahí. Y, y pues este es un nido también, ellos utilizan, eh, paja, utilizan arcilla, utilizan todo esto para hacerlo, para hacerlo. Mira esto, mira esto, esto, es hermosísimo, es, es un gusano, un chuneque eso, lo hacen así, en el, en el piso se encuentran. ¿Lo haces o lo extraes? Estos son del Putumayo, estos son encontrados en el Putumayo, yo una vez que fui, los encuentro, se encuentran, estos se encuentran así, pero entonces esto es, eh, eh, yo no entiendo bien, eh, he buscado en internet, y no encuentro, eh, literatura que me explique bien, porque yo los encuentro, y entonces, un, y allá, tanto que llueve, y todo esto, esto, pues, rápido se dañan. Entonces, ese filme, entonces, como que lo hacen, el tiempo que dure, y, y, y llueve, y ya se, se daña. Y entonces, de, de avispas, de abejas, abejas, no sé si abejas, avispas, son las avispas las que hacen eso. Entonces, es, es esa relación de, o sea, que nosotros, si hacemos, eh, nuestras casas y todo esto, lo hacemos utilizando las materias primas que existen, y, 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 pues, inicialmente eran bases de, casas de barro y chozas, pero, 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 pero ya ha cambiado todo el sistema. Pero entonces, como, como esa mirada que tenemos que, que, que voltear ahorita en este momento hacia la naturaleza. A ver eso que existe. Y, pues, estoy haciendo ensayos de, con el papel cerámico, eso mismo, con, 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 por esa idea de, 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 de irse hacia la naturaleza, como sacar la, la huella de, 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 de las, de las plantas, de cosas, esto es muy delicado, esto es en papel cerámico. Mira, por aquí están comentando, dice, la montaña Lola. Un, un gran abrazo para Tania, hermoso su taller y su compartir. Gracias. Pedro Luis. ¿Dónde está Pedro Luis? ¿Dónde está el comentario? Pedro Licha, soy delgado, dice, los felicito, está muy lindo todo su arte. Me gustaría saber si dictan algún taller de cerámica. Un saludo desde Sibundoy, Putumayo. Esa es la cuestión. Pero, pues, o sea, yo, en cuanto a talleres, sí, hay gente que viene y trabajamos como rico, pero lo que pasa es que a mí me llama la atención es todo el tiempo como estar, o sea, como que ya desarrollo una técnica y empiezo, no, ya ahora quiero esto, otro. Y entonces como, como que no soy muy juiciosa quedándome en algo, sino que empiezo a brincar mucho. Pero sí, de hecho, he hecho bastantes talleres, he hecho bastantes talleres y he dado clases. Así que muy pronto inscripciones abiertas para... Mira esto, esto es hecho por un zancudo. Y esto es pura, pura arcilla. Yo les dejo la arcilla ya y ellos lo hacen. Esto lo encuentro ahí en el taller. Es de la misma arcilla que yo tengo. La cogen y lo hacen. Y entonces encuentro todas estas piezas ahí. Y es súper amamente delicada. Bueno, esta fue la primera pieza que hice en el torno. La primera y la única. Hasta ahora. Tiene vidrio. Bueno, ahí hay gran variedad de referentes también naturales, ¿no? Que nos han mostrado las hormigas, las avispas. Sí, no, pues ahí no. Eso está guardado, pero pues ahí sí. Sí, 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 sí. Tenemos que mirar a la naturaleza, tenemos que vivir más en armonía. El ser humano se cree sobre la naturaleza. O sea, se cree capaz de todo porque es capaz de destruirla. No es capaz de hacerla. Porque se es capaz de destruirla. Entonces, por eso nos creemos mucho más. Pero no, tenemos que aprender mucho de la naturaleza, creo yo. Bueno, ¿qué más? El nido que está ahí. ¿Qué? El nido. Ah, bueno. Entonces, pues esos nidos me llaman, por eso quiero entonces trabajarlos de esta forma, así ver de qué forma los puedo llevar a tenerlos, porque ya esos nidos que quedan, con el paso del tiempo ya los abandonan y la lluvia y todo eso se van dañando. Entonces, es de aquí cerca y a ver cómo los paso a que queden mucho más duros, que los pueda contener más tiempo y hablar de eso, de esa relación que hay con la naturaleza. Eso es. ¿Qué más? ¿Qué más ven así que puedo mostrar? ¿Qué más quieren ver? Bueno, en cuanto a eso de los talleres y todo eso, pues casi mucha gente me dice que quiere hacer el taller y que mucha gente interesada en hacer la vajilla, en hacer el pocillo, en hacer el plato. Entonces, estoy sacando yo algo que hable de lo que nos comemos a diario, de lo que ingerimos, que no es solamente la comida física, sino también lo que nos creemos, lo que nos dicen. Entonces, ah, pues allá estaba el plato. ¿Sí quieres traerlo? Bueno. No quedó bonito después de quemado. Después de quemado se dañó un poquito, pero bueno, esa es la idea. La idea de hablar de esas cosas que nos tragamos, que nos tragamos, porque es que físicamente nos estamos tragando mentiras que nos dicen los medios de comunicación. Bueno, ahorita las redes sociales y todo esto sí nos muestran. Hay gente que de pronto, por eso nos hemos enterado de muchas otras cosas, pero los medios de comunicación normalmente intentan es como que pensemos una sola cosa. Entonces, en una serie de platos, este es un dibujo, pero quiero hacer distintas cosas. Yo me imagino que algo tridimensional. En la cabeza tengo mil cosas que no sé si salgan. Antes de quemarlo estaba más bonito. Por ahí está la foto de antes de quemar. Después de quemarlo se perdió un poco el color, pero bueno, ahí voy, haciendo ensayos. Haciendo ensayos. Eso le trata. Sí. Bueno, y tengo distintas cosas precisamente de las clases que he dado. Hay gente que no le interesan las piezas, las dejan tiradas. Y entonces yo me las quedo. Cositas que hacen. Cuando vienen. A ver si. Por ejemplo, ah, mira esto. Por ejemplo, estos son como de los primeros ensayos que he hecho de origami en cerámica. Eso es buen atractivo de origami en cerámica. Pues yo no. En realidad, en realidad, esto lo editas porque no sé si no sale. Ya salió. Quedó doblendo miércoles. Estamos en río. Ay, verdad. Quedó doblendo miércoles. Sí, sí. Sí, mira, por ejemplo, este se desbarató todo. Pero esto es. Sí, que es con papel cerámico. Eso es. Y aquí tengo pues como los distintos elementos que se utilizan para los aceites esenciales. Cuando cambio el chip, pues que no, que ahora toca modo aceites, entonces esto cambia todo. Modo laboratorio. Modo laboratorio. Ajá. Y pues eso es, no sé, preguntas, comentarios, o qué, o qué quieren. Nicolás Caiseo, muy bonito todo. Felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿qué más te puedo comentar? Si tienen alguna pregunta, chicos, los que están acompañándonos aquí, sobre Tania, su trabajo. Por acá los asistentes. Hola a todos, buenos días, buenos días, Tania. Gracias por compartirnos tu espacio. Yo quisiera un poco, quisiera saber si nos podías profundizar en torno, digamos, a las reflexiones que han tenido frente a tu trabajo creativo y tu lugar desde el ser mujer. Porque muchas de las cosas que nos has mostrado, incluida pues la arqueología de mi cuerpo, lo de 50, en esas piezas hay como una búsqueda en torno a tu nivel personal, pero también siento que hay una reflexión, digamos, muy propia de tu sentir como mujer. Entonces, me gustaría mucho que nos pudieras compartir esa reflexión desde la creación artística. Sí, siempre me ha interesado y no es solamente, o sí es personal, pero de todos modos yo siento que es muy de todas, muy social y no es de todas. Yo utilizo mi cuerpo como herramienta, de pronto muchas veces lo he utilizado en los performances y todo eso para hablar de lo femenino. No solamente lo femenino, como mujer, como mamá, como hija, no, sino esa parte femenina que de pronto todos tenemos. Los hombres también, yo también tengo partes masculinas, los hombres también, pero hay una parte femenina del planeta, como seres humanos, como personas, como humanidad. Y no, no solamente como humanidad, o sea, los animales y todo eso, hay una parte femenina que es la que contiene la creadora, lo que es. Entonces, a mí eso me llama muchísimo la atención y ahí la trabajo bastante. En cuanto a los performances, por ejemplo, el que hice inicialmente con mi hija, con la mayor, hice un performance donde era ella la que me bañaba. Sí, entonces, es como revertir ese, o sea, poner en evidencia que soy yo la que me tengo que levantar, organizarla, bañarla, hacerle, cuidarla, darle, porque pues, o sea, vivo con ella, sí, y esa feminidad como la viví, esa maternidad como la viví, estando sola, tratando de estudiar, tratando de vivir. Entonces, todo eso se ve reflejado en el trabajo que hacía. Entonces, estas dos, pues, fueron con ella, con la grande, después, diez años después, llegó mi otra hija y nuevamente hice la misma, el mismo performance con una reflexión, con esa misma reflexión, sí, pero hablando de los ciclos de vida, o sea, que todo se repite. Nosotros nos enseñan las cosas y aprendemos y nos dicen que debemos ser de X o Y forma, pero ¿por qué? Porque yo tengo que ser la mujer hacendosa, agradable, bonita, siempre estar ahí, útil. Entonces, es como en torno a esas reflexiones que hablen en torno al ser femenino. Y, repito, o sea, lo femenino desde todo, todo, no solamente como mujer, sino lo femenino en todo. Sería como eso. Aquí estamos viendo este trabajo que es del 2019. Ah, sí, este fue, este es el, sobre lo positivo y lo negativo, que lo puse como, como una ecuación matemática para evidenciar un problema, ¿sí? Sí, entonces, cojo las distintas piezas, las positivas, las negativas y las falsas y hago el croquis en el piso, el que te mostré, ¿está aquí? Sí, el croquis y pongo las distintas piezas y ahí se va armando. Todas estas que fueron como 700, 700 piezas que se hicieron. Ahí tenemos el catálogo. ¿Qué sabes? ¿Hizo parte de una exposición? Ah, sí, esto fue una exposición, una exposición que hice en Chile, en el 2019, en la UMSE. ¿Qué es la UMSE? La Universidad en Chile. No, no me pregunté. Bueno, Universidad. Sí, sí, como decir, la Universidad Estatal en Chile, en Santiago de Chile. No, no me acuerdo las siglas. Entonces, llevé todas estas piezas, ¿sí? Que es el sueño de Caperecidita, que estoy hablando de mis recuerdos, de esa sensación que yo tuve de pequeña como de querer escapar. Pues, tiene mucho, está la imagen, pues, del principito con las aves tratando de volar. Entonces, yo también intenté como escapar. De qué forma, esta fue la única muñeca que yo tuve de pequeñita. Y, pues, fue la muñeca que sobrevivió a todo. Esta también, esta obra también la llevé allá, que esta obra sí habla de colección número 2. Son una serie de piedras y con alas de insectos. Entonces, alas de mariposa o de distintos insectos. Entonces, sí, estoy hablando del momento histórico que pasamos. Entonces, esta sí hace referencia a los falsos positivos como tal. Entonces, tengo las piezas con una piedra pesada, sí, algo que es muy rígido, muy duro, con unas alas de insecto, que es algo mucho más liviano, volátil. Entonces, aparte, siempre tengo los nombres de las personas, ¿sí? Jaime Castillo Peña, de 24 años. Entonces, algún comentario que salió en las noticias, en algo, salió a comprar pan y nunca más volvió. Estaba en chancletas, estaba echándole agua a su casa, fue invitado a trabajar, cosas así, muy, 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 muy pequeñas. Un comentario de cada persona, como por hacerle honor a esa individualidad de cada uno de esos falsos positivos, quienes fueron, independientemente de que haya sido un drogadicto, una persona de la calle, lo que sea, pero era alguien que no merecía eso. Siempre que la he instalado, la he instalado de formas distintas, esta vez las puse sobre las letras. Las mariposas se pusieron sobre todas las letras. A veces siempre estaban como la lista, cada persona identificaba con una cruz, que es signo de muerte, signo de suma, de adición, uno más, uno más, uno más. Y en cada una de las mariposas, en la instalación, tenía el más. Entonces, no era un número, este es el uno y hace referencia tal, no era la referencia como tal, sino que cualquiera es cualquiera. Entonces, la mariposa tenía un más acá y el nombre tenía un más allá. Entonces, cualquier mariposa, cualquier elemento de estos es uno de ellos. Entonces, era haciendo referencia como a ese momento. Esta obra fue hecha en el 2010, desde antes la estaba haciendo ya con esa idea sobre los falsos positivos. Esta es una pieza también que se hizo, que hice hablando de esa maternidad, hablando de eso femenino. Yo a mis hijas siempre las fotografié, siempre le tomé muchas fotos y pues con estas, las de Marquez son pequeñitas, ¿sí? La cuchilla de afeitar, la parto en dos y me quedan ya dos partes. Entonces, con dos cuchillas de afeitar hago el marquito. Entonces, era el marco y la cuchillita y pues una cadena y ya hacía los cuadritos. Con esta obra a mí me criticaron hartísimo porque yo les estaba tomando fotos a mis hijas desnudas. Yo les tomé muchas fotos desnudas y las mostraba. Yo lo veía bello, yo lo veía muy bonito. Pero pues mucha gente me decía, ¿cómo las evidencias así, cómo las muestras, cómo las sacas, cómo las tuviera en venta, cómo las sacas? Pero no, pues cada cual habla también desde su experiencia, desde lo que tiene. Porque yo las veía eran muy lindas. ¿Sí? A ellas. Manuel dice, ¿sería muy interesante reinterpretar el performance de tus hijas bañándote con los cambios que trae el tiempo? ¿Qué? ¿Bajo la lluvia o qué? ¿Cómo es? Bajo la lluvia, mira, esto es con lluvia. Bueno, pues estaba dando la idea, la idea, Manuel. Ah, ya, en este momento. Sí, sí. Ya ninguna de esas quiere. Mi nieto ya tiene, ya ese tampoco quiere. Ya tocaría tener otra hija ahí sin bailas. Sí, pues sí, es chévere, sí, porque además el paso del tiempo, o sea, claro, el cuerpo cambia, o sea, es distinto, claro, obvio. Fue muy chévere. Se puede pensar, y además que me llama mucho la atención eso, de que haya una evolución en las obras, de que algo no se quede como quieto, entonces por eso a veces me cuesta decir esta hora, este tal año, porque, 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 pues sí, empecé a trabajar hace diez años, pero resulta que es algo que no ha quedado atrás, sino que me ha acompañado siempre, y en este momento es cuando le encuentro el significado, ya sea porque lo ubico, lo relaciono con algo, o porque muchas veces hay gente que me dice, o sea, me complemento totalmente cuando alguien me dice, no, es que esto parece, parece tal cosa, y yo, pues total, y uno no se da cuenta por qué hace las cosas, a veces, entonces eso es chévere de las obras, claro, poderlas pasar. Hace un momento, antes de empezar, nos estabas hablando de las fotos de allá, de esa imagen que está allá, de esa pegada. Ah, ya. Sobre ese trabajo. Este trabajo fue, ay, es que se me olvidó el nombre de la técnica, claro, mira, pero es que es una bobada. Sí, es, es, mi hija Laura cuando estaba pequeña me hizo un dibujo en el que puso, la posante es Tania, mi mamá, la posante, o sea, sí, entonces, ver esa forma, o sea, ella me ve de alguna forma, esto fue lo que ella pudo dibujar, pero de hecho ella tiene un, en ese momento tenía un ideal mío, espero que no haya cambiado, que todavía me ame, pero en ese momento ella tenía un ideal de cómo era yo, entonces yo empecé a decir, bueno, pues yo soy esa, o soy toda, o soy ella, entonces empiezo a sacar fotos, empiezo a mostrar, entonces son como todas, empiezo a hacer un, un... Ay, es que no es con la... Si alguien recuerda el nombre de esa técnica, de esa imagen que está ahí. Sí, es bobada que se me fue. Entonces, cojo distintas fotos y se arma, y hacer la imagen, armarla con distintas fotos, entonces le metí todas las fotos al computador, y en un programa, él me organizó todas las fotos, entonces, si yo cojo cada una de estas hojas y las organizo en una pared, están enumeradas, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, están en orden, entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, como cinco, cinco, voy bajando, armo la imagen, esta fotografía del dibujo que ella hizo, ¿sí? Con las fotos... ¿Qué es la que está atrás? Que es la que está acá, ajá, sería esta. Se arma con muchas fotos mías, hechas. Manuel dice, collage mosaico digital. Mosaico. 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 Mosaico digital. Mosaico digital, sí. Bueno, y eso es esto, pues, siguiendo como con las obras que se hacen antes, que hice de esta exposición que se hizo en Chile, pues, fue estas ericonias, que estoy haciendo como, que habla como de lo caótico, en medio de lo, o sea, estoy hablando de lo infantil, ¿sí? Esa infancia que de pronto es agresiva, porque también es con cuchilla, con una cuchilla que penetra y agrede la pared, pero también es origami, es una técnica infantil, es algo que como que no se sabe qué es, es ambiguo, es una cosa que como que no se sabe qué es. Estas, pues, son las mujeres. Y estas también son una serie de recortes de periódico que, que, que hacía, pues, o sea, de por sí la imagen es re fuerte, o sea, encontrarse en un periódico, una persona que la acaban de matar y una niña ahí mirando y todo eso, pues, a mí me parecería algo terrible, pero entonces como están, yo las agarré y hago una serie de personajes donde, donde muestran esa evidencia de esa violencia y, y todo eso, no solamente la violencia que ya se está viviendo, sino que además la violencia, eh, psicológica para un niño que ve esas cosas, que es que está. Entonces, por ejemplo, este niño, pues, en la calle, lo interviene, le puse estos muñequitos. Muñequitos. Ay, ¿sí se ve bien? Bueno, y eso fue como, como lo relaciono a esta, a esta, a esta exposición, pues, que se hizo allá. Y, bueno, ese es el mosaico y, ¿qué más? Eso es. Bueno, ¿alguna pregunta a los que están conectados antes de ir cerrando? Estamos en el taller de Tania, en la casa de Tania, en la vereda Clarete, muy cerquita por allá. Cerca, sí. Bueno, no era para cerrar, vamos afuera para ver él. Ah, vamos. Ah, tengo, venga, les muestro los silbatos. ¿Quieren ver los silbatos? Estos son, pero esto sí ya es, pues, lo que siempre hemos querido, que decimos que, que, que vienen a hacerlo, así. Son ocarinas, los silbatos que, que estoy haciendo. También están a la venta, se edita el taller de ocarinas, así que. Sí, abierta a, 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 lo que quieran proponer. Entonces, están todos distintas formas. Sí, hay de dos, hay de todo. Eso es lo que, más o menos, he estado como tratando de, desarrollando la técnica que suene. Es difícil. Pero después de que te suene, ya empiezas, ya le coges el verón primero, y qué difícil, sí. Bueno, bueno, algo más, quieren preguntar, qué quieren hablar. Ah, vamos afuera. Bueno, eh... Bueno, acá, acá llegan los perdidos. La penúltima casa arriba, hay otra casita allá. Pero ya llegan, no, casi no, no llega nadie acá, entonces acá siempre estás así, solo. En la casa siempre estoy con la puerta abierta, con las puertas abiertas para que vengan, bienvenidos. Quien quiera venir. Y pues este es el espacio, este es el espacio que, donde, que habito. Bueno, esto ha sido la tercera sesión de Open Studio. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Estuvimos en la casa de Tania. Este es un proyecto, Open Studio, el proyecto ganador de la convocatoria, con parte de lo que somos del Ministro de Cultura. Bueno, así vamos por terminar la visita al taller de Tania. Así que muchas gracias a todos. Y, bueno, estén pendientes para que nos sigan. Nos quedan dos sesiones más, que es dentro de ocho días. Sábado, ¿qué es? Hoy es trece. Sábado trece. No, hoy es trece. Dentro de ocho, no sé qué día es. Veinte. Sábado veinte, la cuarta sesión de Open Studio, sábado veinte de noviembre. ¿Dónde? En el taller y la casa de Laura Santos. Así que estén pendientes de esta semana que vamos a publicar. Toda la información. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. Gracias por venir. Gracias por estar. Gracias por tenerme en cuenta. Con gusto. Por eso estamos. Comparte lo que tú dices. Comparte. Bueno. Eso es. Ahora sí, nos pongo esto, etcétera.